RCN 1470, la radio que te escucha. Recuerda que estamos en vivo a través del 1470 de la M. También estamos en www.rcn1470 y también nos puedes estar viendo en Facebook, donde estamos para escucharte, para leerte. Hoy es lunes, todos los lunes tratamos temas de salud y por supuesto que el día de hoy vamos a dar espacio para responder tus dudas y tus preguntas que tengas acerca de sexualidad. En cualquier momento nos puedes hablar y mandarnos una pregunta que hoy precisamente vamos a estar dedicándonos a responder estas preguntas. 682-3450, nuestro teléfono. 619-688-2000, es nuestro otro teléfono. Y claro que también tienes nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Es muy sencillo nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Danos de alta en tu teléfono. Recuerda que en algún momento que vayas, no sé, a lo mejor en el trabajo, manejando o algo así, que no tengas la oportunidad de llamarnos por teléfono, pues bueno, nos puedes mandar un mensaje a precisamente este WhatsApp. Y bueno, que ahora no me he presentado contigo, pero ya lo sabes que mi nombre es Roberta Medina Aguirre. Yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas. Y hoy estoy aquí para responder todas tus dudas y tus preguntas. Quiero, como todos los días, darte esta idea, este tip, este consejo que puede servir para que tu relación de pareja pues sea más placentera, ¿no? Y ya sabes que, bueno, a todos nos interesa que nuestra relación de pareja funcione y la sexualidad es uno de los elementos más importantes dentro de que esta relación siga funcionando de la mejor forma, ¿no? Entonces, es por eso que hoy queremos darte, como todos los días, este tip que pueda funcionarte para eso. Por eso, el tip de la semana es... Ya tenemos nuestro fondo. Es que aquí no escuchamos dentro de cabina. Pero bueno, el tip de la semana es Retomar las viejas actitudes. De verdad que muchas veces, por la monotonía, por las tareas del día a día, dejamos de tener detalles con nuestra pareja. Dejamos de dar el beso de buenos días, el de buenas noches, el abrazo, ¿no? Quizá antes de dormir, la llamada a mediodía para saber cómo va su día. Y no solo para preguntarle si ya recogió a los niños, si ya tiene la comida o qué ocupa, cuando voy saliendo de la oficina para llevar a la casa, sino precisamente con un interés genuino de saber cómo es que le va a la vida. Por eso, el tip de hoy es invitarte a que retomes alguna de estas cosas que hacías cuando eran novios. Seguramente, seguramente te va a sorprender el cambio que se dará en la relación con este simple tip. Acuérdate de aquellas cosas que eran especiales entre ustedes, ¿no? Por ejemplo, creo que lo complicado a veces es que decimos como, pues si no tengo mucho que decirle, ¿no? ¿Para qué le escribo? ¿Qué le voy a decir? A veces algo que a mí me gustaba mucho y que una pareja mía y yo teníamos en común era, pues de repente era como complicado o qué le puedes escribir a la persona, ¿no? Así como, hola, ¿cómo estás? Y aparte es como ni siquiera tienes tú el tiempo ni la otra persona porque, pues bueno, idealmente están trabajando, ¿no? Y entonces era como simplemente nos poníamos la palabra besos, ¿no? Y eso era como, cuando tú puedes encontrar el teléfono sabrás que hubo un momento en el que dediqué unos segundos para escribirte a ti y de la misma forma, o sea, no hay necesidad de siempre tener un tema en común sino simplemente decir, oye, ¿cómo estás? Cada pareja desarrolla sus propios códigos, ¿no? Cada una de las parejas. En este caso, pues la palabra era besos. Yo quiero preguntarte, ¿qué es esa forma o qué es esa palabra en la que tú puedes comunicarte con tu pareja y hacerle sentir que estás pensando en ella o en él sin que necesariamente haya más? Quizá aquellos apodos. Es más, sí, vamos a preguntar ¿cuál es el apodo que tienen ustedes como pareja? Yo quiero que me lo platiquen. A mí me gusta saber eso. Digo, por supuesto sabemos que es síntemo y claro que quienes nos lo escriban por WhatsApp, pues bueno, no les voy a poner el nombre, ¿no? Por supuesto, digo, seremos discretos en ese sentido. Pero a ver, platícame cuál es ese apodo que entre tu pareja y tú, ¿cómo te dice tu pareja? ¿O cómo es que tú le dices a tu pareja? Platícanoslo. 682-3450-619-688-2000. Hoy queremos saber cuál es esa forma en la que se dicen entre ustedes. Claro, no me voy a mandar a decir las rayadas de madres, esa me la puedo imaginar. No, no, no. Yo digo cuando se están hablando como amorosamente. Quiero que nos la platiquen. 682-3450-664-123-6969 nuestro WhatsApp. Regresamos en breve con todas las preguntas que nos quieras hacer aquí en Íntimamente con Roberta. Hola, 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 Whatsapp. I mean, Facebook, ¿cómo están? Ya saben, este es un programa de radio que se transmite en el 1470 de la M. Ofrecemos tanto el teléfono como el WhatsApp para que nos puedan hablar. y entonces en los cortes, pues bueno, les contesto los comentarios o contesto el WhatsApp, ¿no? Si quieren mandarme su pregunta, cualquiera que sea, y no quieren decirlo aquí públicamente, entonces pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. Con gusto es que ahí voy a estar leyéndolos en cuanto el WhatsApp quiera aprender, porque bueno... Por eso me van a ver entretenida en los cortes porque es cuando leo WhatsApp y leo mensajes pendientes, ¿ok? Comparten nuestro video para que otras personas también si tienen dudas puedan aprovechar y mandarnos sus preguntas. Compartan nuestro video, comenten. Creo que estoy un poco brillosa, entonces me voy a... me voy a polvear la nariz. Los derechos son mis derechos. Notemos la riqueza y la diversidad de nuestro médico. Soy parte de... Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Ya me da el menú brillosa? ¿Ya? ¿Me va mejor? 12 del mediodía con 17 minutos. Continuamos con más aquí en tu espacio intimamente con Roberta en la torre de RCN 1470 Radio Quebrucha. La información del tráfico va de momento. Garita de San Isidro. 25 puertas están abiertas. 30 automóviles... Perfecto. Ya prendió esto. Como verán, estoy como un poco enloquecida porque hay que atender varias cosas durante el corte. Aquí vamos. Aquí vamos. ¡Aus! 619-882000 Dios mío, que eso se nos complica. Ya estamos acá en Íntimamente con Roberta. Ya sabes, nuestro teléfono es el 682-3450 619-6882000 repito, 619-6882000 y 682-3450 son nuestros teléfonos donde nos puedes hablar, donde nos puedes mandar tus preguntas, donde puedes contestar a lo que nosotros estamos preguntando. Que bueno, hoy les he preguntado cómo es que se dicen ustedes entre pareja, ¿no? Para saber estos apodos. Que bueno, de seguro es que muchos de los apodos que luego entre pareja nos decimos a veces ni siquiera son románticos, ¿no? Digo, pero tienen un significado para nosotros que es lo que los hace importante. Es divertido cuando tienes esta complicidad de generar esto diferente, ¿no? Entonces, mira, fíjate, la criada y el hijo de la patrona, que eran argentinos, que eran italianos, pero lo divertido es esto de durante semanas hablarse así, ¿no? Digo, en verdad es que justo lo decíamos en la tarea de hoy, es esta parte de ser cómplices, de divertirnos, es lo que hace que se alimente la pareja, ¿no? Y fíjate que esto que dices tú de mole también me llegó a suceder. Mis ex suegros, ¿no? La señora siempre le dice marido al esposo y entonces ha llegado un momento en el que todo mundo, todo mundo, ¿no? Las amigas y todo mundo le dicen marido al señor, ¿no? Entonces como marido para arriba, marido para abajo y pues bueno, pues ya casi nadie, y yo creo que nadie le dice al señor ya como su nombre, ¿no? Entonces, sí es cierto, muchas veces esto llega a ser parte de ya de nosotros, ¿no? También a mí me llegó a suceder de esa manera. ¿Quién más nos comparte cómo es que se dicen en pareja? Aquí estamos en el 664-123-6969 para escucharte con esto, pero mientras voy a empezar a leerles algunas de las preguntas. Fíjate que de verdad es que yo agradezco muchísimo que nos manden sus preguntas a nuestros inbox y también por supuesto a... pues que nos mandan a Facebook, nos mandan en Twitter, nos mandan en Periscope, nos mandan en absolutamente todos los lugares. Y fíjate que me encantaría, de verdad es que me encantaría poderles responder. De hecho, ya les he platicado, ¿no? Que de repente las personas se molestan porque dicen, bueno, es que ¿por qué no me contestas por inbox? A ver, primero decirles, ¿no? No es tan sencillo como decirles, no sé, embarrate esto, como a lo mejor puede ser una consulta médica de, ah, bueno, si le duele la cabeza es esto cada no sé cuántas horas. O sea, en cada una de las situaciones hay que entender qué es lo que está sucediendo para saber qué es lo mejor que se puede hacer y sobre todo comprender el origen. Por lo que la mayoría de las veces no es nada más con la primera pregunta lo que se puede entender, ¿no? si no habría que preguntar más. Por eso es muy práctico cuando ustedes nos llaman acá por teléfono y que me permiten hacerles algunas más preguntas o que nos escriben a nuestro WhatsApp porque precisamente cuando yo tengo alguna otra duda también puedo volverles a preguntar, ¿no? Y aparte del tiempo, en verdad es como nosotros dedicamos este tiempo para dar ese servicio pero lamentablemente pues durante la práctica profesional o el día a día no se puede como dedicar tanto el tiempo a las redes sociales por eso es que estamos haciendo este programa pero también es que ocupamos de que tú te animes a hablarnos y a preguntarnos lo que tú quieras saber, ¿no? Y en función de eso es que voy a darle lectura a algunas de las preguntas que hemos recibido a través de nuestros inbox y que queremos o que creemos que también a ustedes les puede funcionar o servir, ¿no? nos preguntan acá en Facebook donde pueden preguntar cosas pues es muy muy sencillo, ¿no? Nuestro WhatsApp es, bueno la primera opción es el 682-3450 que es el teléfono de cabina pero si no quieres llamar o estás ocupado o a veces me dicen no, lo que pasa es que estoy trabajando y no puedo marcar entonces puede ser en nuestro WhatsApp que es el 664-123-69-69 fíjate una de las preguntas dice hola Roberta tengo una pregunta antes de estar con el que hoy es mi esposo yo tuve muchas parejas y en el sexo era muy activa y no sé por qué ahora me he vuelto muy mojigata o rutinaria y solo tengo 39 años y no sé si es por estrés del trabajo los hijos y apenas llevamos cuatro años que puedo hacer para volver a ser como antes fíjate esa es una de esas preguntas que te digo donde habría que saber más dice que tiene cuatro años de estar con la persona y que ha ido cambiando pero lo interesante es si es que cambió a raíz de el principio de cuando se casaron o a raíz de los hijos es muy frecuente que la sexualidad cambie después de que empezamos a tener hijos porque simplemente lo súper fácil y sencillo cansancio ya sabes entonces hay que dedicar tiempo para estar cuidando a los niños para ponerles atención que en la mañana digo al principio es que ellos no duermen ¿no? entonces es como estarse levantando varias veces en la madrugada para alimentarles y la manera en la que responda la pareja ante esta responsabilidad compartida de verdad que va a determinar mucho cómo nos sentimos en la relación ¿no? ¿por qué? porque hay muchas mujeres que se sienten que las dejaron solas en la chamba y entonces empiezan a generar una situación que se da entre entiendo que no puede pero es que de neta 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 entonces empiezan como ciertos resentimientos esto es muy común que yo ve en mi consultorio y a veces es como esta dualidad entre entender en la cabeza algo pero sentir en el corazón o en el alma o en el estómago donde tú creas que están las emociones sentir otra cosa entonces es como a ver si si entiendo que él se levanta temprano a trabajar lo entiendo entiendo que yo estoy cuidando del pequeño pero por otra parte es que la verdad es que si me da mucho sentimiento o si me molesta o si me enoja y cuando no somos capaces de primero darle ese espacio al sentimiento y no lo decimos y no lo compartimos entonces se va quedando ahí y nos va afectando entonces esta es una situación muy interesante por eso es que no siempre y esto es un tip que les voy a dar a ustedes no siempre las disfunciones sexuales tienen que ir a terapia los dos si si tiene que ver con los dos pero no siempre los dos necesitan ir a terapia ¿no? ¿por qué? porque a veces primero necesitamos tener claro que es lo que está sucediendo con nosotros para decírselo a la pareja y entonces si empezamos a ir los dos a lo mejor no podemos explorar tan a profundidad por eso es que muchas veces cuando yo estoy atendiendo en consulta de repente paso algún número de sesiones con una de las personas y luego ya es que podemos tenerlo suficientemente claro para comunicárselo a otra persona a la otra a la otra parte de la pareja y que esto nos puede ayudar a resolverlo ¿no? estamos recibiendo sus mensajes recuerda 664-123-6969 y también nos puedes llamar nos dice Keiri hola te escucho estoy escuchando en vivo ¿cómo puedo aumentar mi seguridad? mi autoestima casi no tengo reposo me siento nada sexy ok la primera pregunta sería ¿qué es lo que no te gusta de ti? ¿no? tan sencillo como esto todos o todas las personas tenemos cosas que no nos gustan de nosotros y es más nada más para que veas Keiri que no te estoy mintiendo escríbeme hazle el paro a Keiri también no nada más hazle el paro a Keiri y escríbeme por whatsapp rápidamente la parte de ti que no te gusta la parte de tu cuerpo que no te gusta escríbenmelo rápidamente nada más platícame eso ¿no? ¿qué parte de ti no te gusta? ¿qué parte de ti es con la que te peleas y que no te sientes conforme? 664-123-6969 mientras ustedes me explican qué parte es la que no les gusta de ustedes porque quiero saberlo te voy diciendo Keiri que lo primero importante es preguntarte ¿qué es lo que no te gusta? o sea ¿qué hace que no te sientas nada sexy? el fin de semana pasado el viernes alguien me decía lo que pasa es que yo antes de embarazarme pues yo era como muy glamurosa ¿no? o sea mi cabello no lo traía descuidado mis uñas súper cuidadísimas este mira por ejemplo aquí nos dicen mis pechos súper chiquitos este mi cuerpo que yo tenía ta 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 ¿no? y ahora no lo tengo ok ok bueno pero ya sabes al menos por una lista por donde hay que comenzar ¿no? bueno a poner más cuidado con tu cabello a tender más tus uñas a ver aparte también se trata de entender los cambios ¿no? si ahorita en este momento acabas de parir y no tienes el tiempo para ir a pasarte en la sala de belleza que tú sabes que cada vez que nos vamos a hacer las uñas son mínimo de dos a tres horas ¿no? entre uñas y pies y no tienes el tiempo bueno linda pues córtatelas tráelas súper cortitas pero tráelas arregladitas ¿no? pero de repente es como nos cuesta trabajo adaptarnos a este tipo de cambios y empezamos a no a no sentirnos bien ¿sabes? entonces primero es identificar qué es lo que no nos gusta identificar si podemos cambiarlo o si no podemos cambiarlo y empezar a hacer un plan de acción para ello eso es como lo súper básico ¿no? voy a ir a una pausa comercial regresamos porque Keri me acaba de dar algo súper interesante sobre todo vivo comparándome con la ex de mi esposo volvemos ¿pueden mandarnos preguntas al whatsapp que ya puse ahí arriba? este ay acá no les he puesto el whatsapp ¿verdad? ah dan este híjole no sé cómo ponerles el whatsapp aquí en Periscope pero nos pueden escribir al 664-123-6969 dígame señor ¿y eso no se escucha? no no se escucha como que el monitor no ahorita ya por los audífonos sí me duele mi cabeza me duele es como esos dolores bumos que nada más te duele la cabeza ay sí es cierto siempre que me haces eso me quita el dolor de cabeza ay sí se cambia la cabeza no se escucha no se escucha nada más no se escucha no se escucha no se escucha ay juje eso me dolió respire cuando se está pasando Wow, ¿vieron? ¿Vieron? Oh, siento que me hace tonto en esta mano Miren, ¿ya vieron mis uñas? Son uñas tipo iPhone X ¿Ya vieron mis uñas? Mis uñas iPhone X Porque yo quiero el iPhone X Me quedo adolorido Pero ya no me duele la cabeza Ay, me duelen las manos Es de neta Ay, dolor Como verano y traigo café Porque amanecí con un dolor de cabeza Que no puedo entender por qué Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver si drogando No se quita Hasta que llegué con Walten Me apretó mis manitas Y logro que ya me quitaran Ay, me duele mi cabeza A ver, ¿quiénes están por allá? ¿Dónde están? Oigan, muchas gracias por sus caritas Por todas sus cosas flotantes Sus manitas Compartan nuestro video Y mándenos preguntas 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 ¿Saben qué es lo siguiente mejor de tener buenos compañeros de trabajo? Pues tener un compañero de trabajo que te quita los dolores de cabeza en un minuto Neta, 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 neta Ay, amanecí, ya sabes, con ese dolor de cabeza como medio tonto Que crees que es como, no sé, bueno hasta la presión Me chequé y demás Y no se me quitaba el dolor de cabeza Y que viene y me hace unas cosas, o sea, una reflexología ahí en la mano Y se me quitó Y bueno, para los que estaban aquí en vivo Vieron, vieron este, la, la situación, ¿no? Y luego me ponen aquí en Facebook Usted te quitó el dolor de cabeza pero ahora es dolor de manos Bueno, pero no importa, ¿no? Ya no me duele la cabeza Pero a ver, vamos a terminar esta pregunta con Katie Pero sobre todo yo comparándome con la ex de mi esposo Nena, nena, quiero decirte lo siguiente Ay, ese es el demonio para todas las personas que hemos estado en una relación con personas De lo que yo le llamo la segunda vuelta, ¿no? Que ya han vivido, que ya han tenido una persona Y que, este, que ya no están con esta persona y que ahora están con nosotros Lo primero que puedo decirte es Por algo, no sé, no sé, no sé el caso, ¿no? Cada caso es diferente Pero es que por algo dejó de estar con la otra persona Aún cuando haya sido la otra persona la que dejó a tu pareja, ¿no? Pero es que, por algo es que ya no están juntos Eso no significa que siga sintiendo O que sigas teniendo atracción hacia la otra persona Porque la segunda cosa para decirte es Que por algo está contigo, ¿sabes? Si ya vivió, sobre todo si ya vivió la separación una vez Pues ya no le teme tanto como para hacerle la segunda Muy probablemente Y entonces si no quisiera estar contigo La verdad es que ya se habría ido Si tiene interés contigo Si te busca eróticamente Es porque le gustas tal cual eres Y me decías tú, ¿no? Que bueno, que tiene los pechos muy chiquitos A ver, déjenme decirles un secreto mío Que no es tan secreto porque lo postee en Facebook Pero es, a mí me encanta ir a ver la arrolladora La arrolladora Banda Limón Sus letras son desgarradoras Así, no bueno, de super ardor y lo que quieras Pero me la pasé viendo en el palenque, ¿no? Todas las mujeres Ojo, no soy lesbiana Pero por supuesto uno ve la competencia Oye, no manches O sea, todas las mujeres Con una nalgototototototototota De que dices tú No, a ver, ¿cómo? ¿Qué hora salen en el cereal? ¿Cuál es la cura? ¿No? O sea, neta, neta O sea, es Bueno Hay algunas que sí se les super notan Este Los implantes, ¿no? Y algunas como que se les ven más naturales Pero es una sensación Definitivamente lo que yo dije Es bueno, aquí las boobies ya no rifan ¿Sabes? O sea, es que las boobies ya no rifan Entonces me preocupa Porque pues, ¿dónde va a quedar mi público? Ah, ¿dónde va a quedar mi margen, no? Pero es la verdad A ver Y entonces, ¿qué te hace pensar, Katie? Que tu marido necesita unas boobies grandotototototas, ¿no? O sea, no Créemelo Hay diferentes gustos Hay quienes les gustan las boobies Hay quienes les gustan las pompas Hay quienes les gustan las piernas De verdad Hay quienes les gustan, este, no sé Los ojos, el cabello, otras cosas Hay quienes les tienen fetiches Entonces Si tú no te amas Y si tú no te gustas Pues menos va a ser posible Que el otro se le guste Porque si tú vas a estar así como que Tapándote y demás O sea, lo que es muy importante Es como la actitud, ¿sabes? Si tú te sientes segura de ti misma Pues entonces eso va a hacer Que él también te vea mucho más sexy De lo que te está viendo hasta ahorita Y tienes que confiar en que Si está contigo es por algo Que si no, ya se hubiera ido Si no confiamos en nosotros mismos Primero y después en la relación Créeme lo que se puede convertir En una situación que más que disfrutemos Puede ser una enorme cárcel mental Que tarde que temprano nos lleva Un desgaste Que se ve en la relación José Luis nos dice Hola Roberta Feliz inicio de semana Muchas gracias Igual para ti Hubo un tiempo en que la intimidad Dios le decía a mi esposa Dime que soy un duque O dime que soy un sultán O dime que soy un marajá Era muy chistoso Ella nunca me pidió Que le dijera nombres, saludos Oye, está chidísimo eso, ¿no? Así como de Pues eres la de Eres la del lunes de mi aren ¿No? Así Ah, qué sexy Claro, sobre todo Si no tienes celos, ¿no? Alguien más nos dice Hola sexóloga ¿Qué pasa si un hombre Es muy cachondo Y se masturba todos los días Híjole Voy a confesar otra cosa Que esta sí es secreto Pero quisiera decirles Que la verdad es que A veces me da ganas De no responder las preguntas Cuando tienen tan fea Ortografía Y forma de escribir ¡Neta! Casi que quiero Mandarlos primero a la primaria ¿Lo dije al aire? Ah, la gente lo escuchó Walter, edítame Cuando haga ese tipo de cosas Ok, lo voy a responder Porque yo les dije Que iba a responder Las preguntas de WhatsApp ¿Verdad? Y uno tiene que cumplir su palabra Bueno ¿Qué pasa si un hombre Es muy cachondo Y se masturba todos los días? Eh, pues Si lo hace De una forma Para se entera Si lo hace Sin hacerlo Con prisa O sin fijarse solamente En el orgasmo Pues entonces Listo No hay ningún problema ¿Verdad? No hay que preocuparse Cuando pudiera preocuparse Alguien de la masturbación Cuando Por hacerlo rápidamente Solo fijándose En el orgasmo Porque Pues no tiene el tiempo O alguien más Puede estar alrededor O algo por el estilo Pero que solo está Enfocado en el orgasmo Y entonces Si pudiera ser Que genere Que su cuerpo Se acostumbre a eyacular Pronto Y después tener problemas Con la pareja ¿No? La otra cosa es Cuando preferimos La masturbación Que estar con nuestra pareja Si eso no te está sucediendo Pues entonces Me queda decirte Que disfrutes de ello No le metas tanto coco No le metas culpa Porque podríamos Entonces si Llegar a tener Una situación Tenemos otra pregunta Dizzy nos dice Hola Roberta Buen inicio de semana Una pregunta Solo contestas El whatsapp A la hora del programa Saludos Si Si Justo les decía Al principio Este El whatsapp Bueno eso se los dije Desde Se los he dicho Siempre El whatsapp Es exclusivamente Para Inicio Precisamente Para ustedes En íntimamente Con Roberta Y bueno Hoy por hoy Me acompaña En los diferentes programas Cuando soy el invasor O en algunos otros programas Pero si Definitivamente Solo respondemos Durante el momento En el que estamos al aire Porque Este Saliendo de aquí De cabina Pues hay otras cosas Que atender ¿No? Tengo El placer De atender La consulta clínica Esto es En mi consultorio Hago clínica privada Para las personas Que quieren sesiones Ya sea individuales De pareja ¿No? Y entonces Pues bueno Es a lo que nos dedicamos Por la tarde Y por la mañana Antes de venir a radio Y pues Entonces Este whatsapp Queda guardado Hasta el siguiente momento En el que estamos al aire Entonces Si Definitivamente Whatsapp Este whatsapp Solamente lo contestamos Hay otro whatsapp Que es el del consultorio Que bueno Ese es para Agendar Las citas ¿No? Seguimos preguntándote A ver ¿Cuál es? Les pregunté Varias cosas Y hoy han estado Muy lentos Les pregunté ¿Cuáles son los nombres Con los que se dicen Entre parejas? ¿Cómo le dices tú A tu pareja? O tu pareja ¿Cómo te dice a ti? De cariño ¿No? O en la intimidad Y esa no me la han contestado Mucho Les pregunté ¿Qué parte de su cuerpo No les gusta? ¿Con qué parte de su cuerpo Se pelean Y nada más nos dijeron Que Los pechos chiquitos A ver Neta mujeres No sean gachas Mándenme un mensaje Para que Esta chica Que erí Me crea Que de verdad Es que muchas mujeres Nos peleamos Nadie nos ha mandado Decir Y la neta Yo sé que Todas las mujeres Tenemos Un talón de Aquiles Todas Cogeamos de un pie De diferente Cada quien Pero a ver Escríbeme 664-123-6969 O cualquier pregunta Que quieras Cualquier comentario Que nos quieras compartir Aquí estamos Para leerte En el 664-123-6969 O también en el 682-3450 619-688-2000 Esos son los teléfonos A marcar Entonces van varias preguntas Que tengo al aire ¿No? Esperando que ustedes No las contesten Pregunta número 2 ¿Una mujer sin matriz Aún siente un orgasmo? Mira que pregunta Tan interesante Sí Pero diferente A ver Porque El orgasmo Como tal Podríamos decir Que se compone De dos cosas Primera es Y como se dice La sensación Subjetiva De placer Que esto sucede En todo el cuerpo Entonces hay mujeres Que dicen Que sienten Que ven luces Que se les va el aire Que Que más sienten Que sienten Un cosquillo Por todo el cuerpo Que sienten La liberación De energía Pero que lo sienten En lo general ¿No? Y por supuesto Que esto no desaparece Sobre todo Si es que llegas A tener el mismo nivel De excitación Que eso es lo Que determina La intensidad Del orgasmo No la presencia O ausencia De estos órganos ¿No? Refiriéndome a la matriz Y a los ovarios Segunda Muy bien Walter Segundo Este Hay una contracción Involuntaria De los músculos Pubocoxigios Que es como Un entramado Muscular Así Que está en la parte En la base ¿No? Que incluye Abajo O atrás De tu vulva El periné El ano Y que todo esto Es como Pues si este entramado Es como diríamos La base ¿No? Lo que sostiene Entonces esto se Se llega a contraer Involuntariamente Y eso Incluye La contracción De el útero Entonces Las mujeres Que llegan A tener Esta sensación O esta capacidad De poder identificar Si identifican Cuando La sensación Del útero Pero la gran mayoría No Entonces lo que sucede Es que nada más El orgasmo Se siente diferente Porque si se contrae Toda esa estructura De abajo Pero pues ya no hay útero Entonces ya no se contrae El útero Yo te puedo decir Que A ver En mis 12 años De trabajar Este tema No recuerdo No recuerdo Que una mujer Me haya dicho Que después De la histerectomía Sus orgasmos Cambiaron significativamente No En la sensación Del orgasmo Si en la sensación Emocional Y en el Tener sexo Muchas mujeres Renuncian A su vida erótica Cuando llegan A cierta edad O Cuando Por ejemplo Ya no tienen Que tener hijos O algo así Eso si me ha pasado Pero lo otro No 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 me han dicho Hasta hoy ¿No? Entonces Desde ese sentido Te puedo decir Confía Que el orgasmo Lo vas a seguir Disfrutando Nos preguntan En Perisco ¿Por qué nos agarran La máquina De afeitar Para sus piernas? Me sacan Todo el filo Ah Pues porque Precisamente Porque tiene filo ¿No? Tan fácil Pues porque Tiene filo Por eso lo usamos Es que se siente Muy feo Rasurarte las piernas Con un rastrillo Que no tiene filo Y luego aparte De que se siente feo Deja tú O sea Te salen granitos Y se te entierra Entonces no Bueno pues si hay algo Que tiene más filo Pues listo ¿Por qué no usarlo? ¿Verdad? Ahora Ah la MASH 3 No bueno Eso era buenísima Yo hace Ahora sí que hace 10 años Que no me depilo Gracias a la depilación láser Que se la recomiendo A todas las mujeres ¿Eh? Que maravilla Que maravilla Desde entonces Yo no sé lo que es Preocuparte Por si te pones falda O no Si te depilaste Pero sí sé Y sí recuerdo Que estaba del nabo Este Que si no tenía El rastrillo adentro Pues agarrabas En mis tiempos Yo agarraba El de mi papá ¿Verdad? Entonces Pues que te diré También me acuso culpable Y lo volvería a hacer Ok Vamos a una pausa Ya volvemos Natalia Muchas gracias Por compartir Nuestro video Este Sí Pero fíjate Que ya no me duelen Tanto las manos Ya no me dolió Tanto Aunque Si es cierto Se me bajó Poco el dolor De las manos Ya me volvió De la cabeza Oye Es que ese dolor Es a lo que yo llamo Ahorita que estoy fuera del aire Les voy a decir Eso es a lo que yo llamo El dolor Pendejo de cabeza Ya sabes Como ese dolor Que como que te duele Pero no No llega a migraña Pero te está así como Como haciendo bomba Ya sabes Bueno Ese dolor de cabeza Bobo Si lo han sentido ¿No? Oigan ¿Por qué no contestan? Yo sé Porque ahí hay un numerito De Facebook Que me dice Que están Viendo Pero luego no contestan Y yo pienso Que estoy hablando Solita Bueno Voy a revisar Mi WhatsApp Y a lo mejor No sería mala idea Ya tomarme Qué bonita te ves Gracias No me conocía Pero luego no me contestan Y creo que sí estoy hablando Yo sola Oye Tigercita No me conocías Yo sí te conocía Por el WhatsApp Vi tu foto Vi tu foto La acabo de ver La acabo de ver ahorita Otra vez Renuncio Nos piloreamos Por el dolor de cabeza Y ustedes acaban de presenciar Como me tomé Una Tylenol Bueno no es Tylenol Pero es lo mismo Con café Entonces al rato Que ande bien drogada ¿Verdad? Pues ¿Qué creen? Que compré un tripié Para que me pudieran ver mejor Y no funcionó Oigan Ustedes también están Traumados Con esto De que la línea Va a cerrar También los tiene Perturbados Eso A mí yo Soy como en estrés Postraumático Después de escuchar A mi mamá Todos los días Con eso Y bueno Compré un tripié Para que me pudieran ver mejor Y pues que no funciona Que no funciona Esta cosa Que línea cerrara La línea Me preguntan De acá de Uruguay La línea fronteriza Para cruzar Estados Unidos Va a estar cerrada Para nosotros Y eso es como Algo muy intenso Oye Ahora tengo otra pregunta Para ti ¿Tú también estás Con este estrés Postraumático Y hiciste tus compras De pánico Este fin de semana Porque va a cerrar La garita internacional ¿También están igual Ustedes? Digo No, híjoles Que eso Están escuchando Todos los santos días Todos los días Escucho que alguien Se está quejando Por eso O sea Que intenso Que intenso Regresamos A nuestro tema No me gusta mi vientre Después de tres hijos Me quedó flacidez Porque hice panza grande Dios Me manda una foto De verdad De verdad 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 Mera verdad Que si he hecho panza Guau Súper enorme Pero súper enorme El vientre Súper Súper enorme Pero muy curiosita Porque realmente Está como muy delgada Y mucha panza ¿No? Muy muy grande Y bueno Claro que Pues sí Y luego me imagino Que si tres veces Tus tres hijos Creciste así Pues definitivamente Hay una huella Pero sabes Este Me ha tocado ver a hombres Que dicen que no les importa Porque precisamente Había un hombre Que una vez en terapia Dijo Que sabía que porque había servido Para casa de su bebé ¿No? La verdad es que Hay hombres que no No les importa Pero aquí lo que debe ser Es que no te importe a ti Porque insisto O sea Lo que sí es muy importante Es la actitud O sea La actitud Con la que te desenvuelves Roberta Creo que el tamaño De los pechos A la hora de la hora No se fija uno mucho En el acto Pues en lo que se concentra uno Es en el pezón Bye Ya ven Ya ven Pero es que uno luego Piensa otra cosa ¿No? Esto me lo mandó a decir Un hombre Y es cierto Es cierto Pues en lo que te concentras Es en el pezón Ahora Que es que Es como Como yo me imagino ¿No? Como a lo mejor La sensación de agarrar A ver mujeres Ustedes no No están de acuerdo conmigo Que no es lo mismo Como agarrar Unas pompichicas Que a veces Unas pompis Para hombres Que si significan mucho Y hay para otros Que no Para la señorita Que dice Que se siente mal Por tener senos pequeños A mi lo personal Me encantan Los senos pequeños ¿Qué tal? Eso lo dice Peter Ay Eso me hacía raro Que Venus No me hubiera pelado El día de hoy Dice Mis pies Tengo los dedos Como de pato Ay ¿Cómo son los dedos De pato Abiertos ¿O cómo? ¿Cómo son los dedos De pato? Matriz ¿No? O sea Si tú piensas Que tu matriz Es una parte Trascendental De ser mujer Cuando la llegas A perder Por supuesto Que te trastorna Mucho Si tú piensas Que tú eres mujer Independientemente De que exista O no exista La matriz Y vives Y vives Y vives El proceso De la histerectomía Con respeto Con amor Y separándote De ella Pues entonces Sería así ¿No? Mucho Insisto Todo tiene que ver Con lo emocional Y como dices tú Efectivamente Hay veces Que tener el útero Les llega a generar Más problemas Porque si están Teniendo sangrado Porque no se les termina El periodo Porque no saben Cuando van a tener El periodo Y cuando no Y entonces No pueden tener Como mucha Felicidad ¿No? Entonces Pues bueno Definitivamente Eso es importante Nos dicen por acá Para eso están las prótesis Para las mujeres Que las hacen feliz Y eso es otra cosa La realidad es que ahorita La cirugía plástica Te permite cambiar Casi todo de tu cuerpo Lo que no te permite Cambiar es la mente Y ahí es donde Yo sí te diría Por supuesto Aprovecha la maravilla De la cirugía plástica De la preventiva Y de la reparativa De lo que quieras ¿No? Siempre y cuando Tengas claro El por qué Y para qué Lo estás haciendo Porque si tú Lo estás haciendo Con la intención De que cambie Tu vida ¿No? O sea Hay muchas personas Que dicen No es que cuando Ya las tenga grandes Voy a ser feliz No, no Espérate Vas a ser la misma persona Con tetas grandes ¿No? Ser feliz o no ser feliz Eso va a depender de ti O peor aún Hay personas Que se las ponen Porque entonces Es a él Al que les gusta Y él Les quiere pagar La operación Aguas ¿No? Porque a ver Vas a entrar A un proceso De cambio Diagonal A veces Hasta mutilación De tu propio cuerpo Por querer Complacer a alguien más O sea ¿Cómo? Eso no garantiza Que esta otra persona Se quede contigo Y si no se queda contigo Al rato que vas a decir ¿Qué hice con mi cuerpo? Ya sabes Entonces Esa es una situación Muy delicada O sea Haz lo que quieras Pero porque tú Lo quieras No porque estés Pensando Que con esto Va a cambiar Tu vida O va a cambiar La relación Porque no va a ser así Ya sabes Probablemente Te sientas más seguro Más segura de ti Pero eso no significa Que logres Todo aquello ¿No? Hay personas Que luego dicen No es que No tengo pareja Porque estoy gorda ¿No? Y entonces Van y se ponen la banda Y la banda La manga Y todo lo que termine Nanga ¿No? Y piensan Que a raíz de eso Ya van a tener pareja No mi amor O sea Si tú sigues Con la misma actitud Si sigues No abierta al mundo Si no sales Si tienes ese genio Si no le bajas A tus niveles De exigencia Si O sea Si no ABCDFG HJK O sea Igual y dale Pero Por eso es que Muchas gorditas Todavía tienen pareja ¿No? O por eso es que Hay muchas flacas Que no lo tienen Por todas esas Otras situaciones Que se necesitan Y que se implica Para poder tener Una relación de pareja Entonces Esa sería como Si la situación A considerar ¿No? No el hacer un cambio En nuestro cuerpo Va a ser un cambio En nuestra mente Última pregunta Del día de hoy Roberta Es normal Es normal que a los 40 Te comience a salir Canas En tu zona Íntima O existe Algo normal ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Es normal Que no salgan Canas En absolutamente Todos los pelitos De tu cuerpo Sea vello genital Sea las axilas En el caso Me imagino que eres mujer ¿Verdad? Este De Facebook Que está bastante accidentada Nuestra conexión Pero muchísimas gracias Por seguir con nosotros Ha sido un placer Estar con ustedes Mañana regresamos En punto de las 12 Con más Aquí en Íntimamente Con Roberta Muchas muchas gracias A todos los que participaron Muchas gracias A Walter Hoy no vino Leslie